¿Qué nos venís a traer, Sebabu? Yo te dije, che, hace mucho que no hablábamos, veniste al programa, ¿qué tenés preparado? Arrancó un poco así la charla. ¿Cuánto hace que no te veo? Bueno, vení. No habías venido al formato streaming. No habías venido al formato, y me encanta, está buenísimo, la verdad que está impecable. Y una de las cosas que habíamos charlado es, che, en este mundo nuevo que estamos viviendo, porque nos gusta y ahora estamos todos pata para arriba, ¿no? Digo, ¿cómo el productor de seguros puede enfocar su valor agregado? O sea, que lo escuchaba hace un ratito a Mariano, contaba un poco la historia, que la grúa antes tardaba 45 minutos, después tardaba 90, ¿cómo fue la evolución? El productor de seguros también cambió mucho su forma de relacionarse. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando íbamos a cobrarle al cliente? Y que todo el trabajo del productor era ir y sentarse a tomar un café con el cliente para cobrarle la cuota. Y un día dijeron, che, no más, le cobro más. Y muchos productores dijeron, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para relacionarme? Sobre todo el productor del interior, mucho más acostumbrado a este cara a cara, o que le venían a la oficina, estaba enloquecido. Totalmente. Entonces, bueno, nos van cambiando el escenario y una de las cosas que hoy por hoy está muy en boga, que lo están pensando mucho, es, bueno, ¿dónde enfoca el productor su valor agregado? ¿Dónde el productor puede mostrarle al cliente todo su valor? Y ahí viene la vieja discusión, que alguna vez la debes haber escuchado, que es, soy productor 7x24, estoy todo el día enchufado al teléfono, o yo soy productor hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Y existe y es válida, las dos posturas, ¿eh? Totalmente válido. Se perdió la licenciación en el GPS. Perdón, se perdió la licenciación en el GPS. Y mientras, yo aprovecho para recordarle a nuestra próxima entrevistada, ¿viste? Este es online absoluto. Bueno, nada, lo que te contaba era que hoy por hoy los productores tienen que estar en un mix entre estas dos relaciones, entre 7x24 y estar todo el día. Y aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos, que tenemos el celular todo el día encima, por eso te suena, es normal, ¿sí? Digo, hay un montón de herramientas que te permiten solucionar puntos de dolor de todos los días, donde antes vos tenías que levantar el teléfono, ¿sí? Y hay herramientas que son gratis. El otro día me encontré con una aplicación que se llama Autoresponder, que te permite hacer tu propio bot en tu teléfono. Te mandan un mensaje a las 2 de la mañana, un domingo a las 2 de la tarde. Pero el flaco se quedó con la grúa, y lo más que se quedó con la grúa, se quedó con el auto, y muchas de las veces te está preguntando, no tengo el teléfono de la grúa. Mirá si eso no lo puedes automatizar. Me ha pasado, no digo todo el tiempo, pero un par de veces, el cliente no encontraba, y estaba, ¿eh? Pero digo, no encontraba en su tarjeta de circulación el 0800. Es que pasa. No tengo la documentación. Con esta herramienta vos podés agarrar y automatizarte para que pongan la patente y le envíe, por ejemplo, el certificado de cobertura. Y son cosas que le pasan a la gente. Sí. Y antes, estaba bien, eras vos que agarrabas la computadora, frenabas, tu familia te miraba como diciendo, che, es un domingo a las 2 de la tarde. Pobre flaco, lo pararon en el medio de un control. Vamos a darle bolilla. Entonces, es una manera de poder unir un poco este productor de 7x24 y el de trabajo hasta las 6 de la tarde, pero de cara al cliente brindar un servicio de atención permanente. Entonces, es un poco esa idea de empezar a automatizar un poco los procesos. Especialmente esos procesos donde el valor del productor no es tener el número a mano, sino poder brindarlo de forma automática. Y eso te permite liberar presión para que el productor pueda pelearse con el siniestro, pelearse con la grúa, revisar los textos de una póliza, de un auto porque son casi un commodity. Pero hay textos que requieren que el productor intervenga y puede enfocar su tiempo en esos, en esas actividades donde realmente agrega valor. Vos hablabas de ese productor que es su forma de actuar. Dice, no, mira, yo a las 8 de la noche corto el teléfono, al fin de semana no atiendo. Esto es una herramienta especialmente para ese productor. Totalmente, totalmente. Encima, yo siempre sostengo lo mismo. Para mí, todos los productores individuales, ¿no? Como personas, los Fernando Tornato, los Sebastián Berger de la vida, ahí tienen un punto caramelo. Si vos decís, bueno, yo llego hasta N cantidad de clientes, ¿sí? Y en ese momento vos tenés que tomar una decisión que no es que un día apretás un botón y decís, listo, yo decido esto o no, sino que se da con el tiempo. ¿Qué es? Me transformo en un broker, tomo gente y todo y sigo creciendo o me quedo como estoy. Porque tenemos un límite de atención como personas físicas. Si vos incorporás tecnología, incorporás un bot, una página web, incorporás herramientas de gestión, lo que hace es que te va corriendo un poquito ese punto caramelo. Y si antes vos podías administrar eficientemente 700 clientes, por ahí podés administrar eficientemente 1.200 clientes. Sin tener que dar el salto a tener que tomar gente. Claro, creo que el gran problema que se plantea, bueno, yo llevo 22 años trabajando por mi cuenta, más allá de algunas cosas con el broker. Pero es eso, ¿no? Porque cuando llegás a ese tope, con esa especie de techo de cristal, el salto de decir, bueno, tomo una persona, lo que significa tener una persona en blanco, aunque sea media jornada, es importante. Vos tendrías que de golpe sumar 400, 500 pólizas, no sé, hay que hacer los números, para realmente que eso no me genere un retroceso. Totalmente. Bueno, y esto es un punto intermedio, ¿sí? Antes no tenías opción, o quedabas con la cantidad, que no la elegís vos la cantidad, ¿eh? No, no. No la elegís vos, ¿sí? Es una cantidad determinada que hasta acá puedo, como vos dijiste recién, el techo de cristal, hasta acá puedo administrar eficientemente, ¿sí? Ya después empezás a hacer agua y vuelve al mismo número. O, como decís vos, tomo gente. Ahora, hoy, podés incorporar, como te decía, herramientas, y esas herramientas te permiten administrar eficientemente más cantidad de gente. ¿Por qué? Porque vos estás concentrado en lo importante y no en lo urgente. Porque siempre es esa discusión de lo importante y lo urgente. Entonces, bueno, de nuevo, como para que lo escuche el oyente, que después lo va a ver también la nota, digo, ¿cuáles son esas herramientas que decís? Sencillas, gratuitas, ayudan, que son fáciles de setear, ¿no? De hacer la configuración. Es decir, ¿cómo hago para que cuando un cliente me llame me aparezca una mención o un mensajito automático? Si es por la grúa, tal número, que todavía seguimos teniendo la grúa. Las dos que te voy a mencionar, una la usamos todos, que es el WhatsApp. WhatsApp Business. Fer, es gratis. Es igual al otro, ¿sí? Te lo reemplaza, te trae las conversaciones, no hay que hacer nada. Bajás WhatsApp Business y se te acabó. Mensaje de bienvenida. Después te bajás una aplicación, yo nombro esta porque es la con la cual yo estoy cómodo, pero puede ser cualquiera. Se llama Autoresponder. Setias. Hola, buen día, mi nombre es Fernando. Por favor, si necesitas la grúa, escribí uno. Si necesitas denunciar un siniestro, escribí dos. Escribís uno, Autoresponder te dice, bueno, che, decime la patente. Y en base a la patente te da el número de teléfono de la grúa de la compañía. Necesito denunciar un siniestro. Bueno, tranquilamente vos podés tener un Google Forms, ¿sí? Con la denuncia del siniestro, porque para denunciar, en el momento para denunciar, el productor no ayuda. ¿En qué ayuda? Después lee la denuncia y te dice, che, pará, acomodemos esto, veamos esto, veamos aquello. Sí, que incluso previamente podés agarrar y poner según la compañía, uno trabaja con cuatro o cinco compañías. Marcame la compañía y a partir de ahí vemos. Exactamente. Te haces un Google Forms, vos lo recibís en tu casa. Pero del otro lado, el consumidor, el cliente, el asegurado, ¿qué siente? Que ya se sacó el tema encima. Sí, eso te iba a preguntar porque la pregunta viene necesariamente, ¿cuál es la experiencia del lado del cliente? Porque creo, a veces nos pasa, con determinado de este tipo de aplicaciones, me ha pasado reclamar un banco, reclamar un servicio en internet, te aparecen esos chatbots interminables de ponen uno, ponen dos, ponen uno, ponen cuatro. En algún momento es como que sentís, ¿no? Como que pareciera que no te quieren atender. Sí, es verdad, es verdad, porque a veces quieren resolver absolutamente todo de esa manera y no todo se puede responder. Vos tenés que identificar que todos lo sabemos porque cuando atendemos el teléfono es siempre lo mismo. Esos cuatro o cinco puntos de dolor cortitos, sencillos y al pie, que los tenés todo el tiempo y responder eso. El resto seguiré atendiéndolo como siempre. Me gusta porque lo remarcás, ¿no? El punto de dolor. Uno a veces dice conflicto, pero no. Esa molestia para el consumidor, ¿no? Se asemeja a un dolor, insisto, en lo que nos pasa a nosotros a veces en alguno de estos servicios. Bueno, redondémoslo. Tengo ya la otra entrevistada esperando. Más que nada digo, hay herramientas, hay cosas que podemos hacer para seguir dando servicio. Sí, mira, justo Sandra Levinson, una querida amiga, dice, si hay, ¿conoces algún CRM gratuito que se pueda recomendar? Conozco, hay algunos CRM, para los que no conocen, CRM es Customer Relationship Manager, que son aplicativos que te sirven para tener ordenados a tus clientes. En Argentina, para el productor de seguros, existen tres o cuatro, no quiero andar haciendo publicidades, pero existen tres o cuatro que son nacionales, que cumplen con la triple B, que son buenos, bonitos y baratos. Sí. Acá preguntan unos gratuitos. Y hay algunos que te permiten tener unos 20 o 40 clientes de prueba. El resto de los CRM que hay en el mercado no están abocados a seguros. Los que existen gratis no están abocados a seguros. Entonces, es como tratar de ponerte un zapato que no es de tu talla. Vas a andar, pero vas a andar incómodo. Bueno, sin duda que esto da para más. Te voy a comprometer a ver si nos armás un articulito para publicar y para complementar esto. Genial, genial. Y antes de pedirte un saludo de Gabriel Seracín, que te manda saludos. Dice que fuiste su profesor en APAS. Más que agradecido, siempre un gusto tenerte. Siempre es bueno tener contenidos de este estilo para productores, ¿no? Que no es simplemente promocionar tecnologías ni insultos. No, no. El productor tiene que seguir dando su batalla. Que no nos dejemos reemplazar, como dice alguien. Pero obviamente utilizando las herramientas tecnológicas que hay disponibles. Seba, gracias por haber venido. Un gustazo. Un placer. Y ya te vamos a convocar nuevamente. Tanda. Y ya te vamos a convocar.